¿Alguna vez te preguntaste, con otras decisiones? No, me gusta la vida que tenemos ¡Dana arriba! Soy un aventurero y voy en busca de mi fortuna El colmillo de Ganesha Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... Libertalia La autofía pirata legendaria perdida El tesoro perdido pirata más importante a nuestro alcance ¡Toma el volante! ¿Qué? ¡Esto es completamente loco! ¡Propablemente! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¿Sabes qué, Nate? Debajo de esa fachada de aventurero solo hay un triste muchachito Con ilusiones de grandeza ¿Arriesgarían sus vidas? ¿Para qué? ¡Acabemos con esto! ¿Cuánto hace que buscamos esta cosa? Tú y yo ¿Ahora es esta cosa? ¿Ahora es esta cosa? Por favor... ¿Ahora es este t ciudadano? Tu v.